Chalala, 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 chalala Movete, movete chiquita movete, sacate, sacate esa timidez Pijate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez Subite, subite chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz Cuidate, estoy hecho un demonio, y la culpable sos vos Llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, lo pueden ver Bailando soy, dicen que soy, el rey de la noche Dudo, si, si señor, llegar a querer, otra mujer Así de hoy, repito que hoy, no me hagas reproches Cállate, cállate, chiquita, cállate, 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 no me reproches Estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez Llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, lo pueden ver Bailando soy, bailando soy, el rey de la noche Dudo, si, si señor, llegar a querer, otra mujer Así que hoy, así que hoy, te pido que hoy, no me hagas reproches Cállate, 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 no me reproches Cuidado, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez Bailando soy, bailando soy, bailando soy, bailando soy, bailando ¡Gracias!